Bueno amigos, estamos con Eric Tigre Castaño, uno de los grandes maestros de MMA en los Estados Unidos. Tigre, como siempre tu opinión es muy valiosa para la pelea grande esta semana, la pelea de Paulo Costa y Rael Adesaña. ¿Cómo tuvo esta pelea? ¿Quién gana y por qué Tigre? Bueno, es una pelea que está esperando toda la fanaticada del MMA. Esto va a ser un clásico, el hombre del poder, el hombre que atosillaba a todo el mundo. Y rompía a todo el mundo hasta que peleó con Joer Romero, Paulo Costa, que ahí tuvo que frenarse. Se vio una diferencia, los ataques eran menos insistentes y respetó hasta cierto punto a Joer Romero. Me parece a mí que la pelea con Joer Romero y Adesaña abrió una brecha grande. Veo la preocupación que tiene Adesaña con tipos grandes, tipos fuertes, que tienen poder. Yo pienso en el equipo Boise, él hizo un trabajo muy brillante, pero aquí en el MMA es un scramble de todo y aquí no te puedes equivocar. Aquí no puedes andar con tiqui-tiqui y golpes de sorpresa que le han metido, que han hackeado varios, porque indudablemente eres bien explosivo al esa ya. Pero a Paulo Costa le pesan las manos, tiene un hambre y me parece a mí que todo está preparado para que él sea campeón mundial de la UFC. Pablo Costa, están haciendo literalmente una preparación de un tiempo para que él gane el título mundial. Se vio en la pelea de Joer Romero, donde fue una pelea muy cerrada, que yo pienso que Joer Romero debió ganar 48-47 por un punto. Tres rounds a dos. Los dos se dieron nada down, pero Joer Romero terminó muy fuerte. ¿Tú ves esta pelea más al striking? ¿Ves la pelea más en el piso? ¿Crees que Paulo pueda derribar a Desaña? ¿Cómo tú ves esta pelea de desarrollo de la UFC? Yo la veo que va a dar un scramble de todo, pero me parece a mí que si Alessandia pelea de la misma manera, no va a lograr el título, porque dejó mucha laguna y la fanaticada no quedó nunca contenta, contento con la actuación de Alessandia. Si bien no le dieron la pelea a Romero, que mereció ser el hombre, que ganó la pelea, que podía haber presionado incluso un poco más, me parece a mí que si Paulo Costa hace una actuación un poco más de presión, no hay duda que la va a ganar. El tema de esta pelea es que en algún momento pienso yo que a Desaña tiene que pararse, o sea, no puede estar siempre en la periferia, no puede estar siempre afuera de zona de impacto. En algún momento va a tener que pararse frente a Paulo Costa, ¿no? Bueno, todo el mundo vio el primer impacto que le metió a Javier Romero, que fue un overleaf, un volado de izquierda, que le cogió en la parte de esta, como él se preocupó, de ahí le cambió la pelea. Y yo estoy casi seguro que en un momento determinado, Paulo Costa le va a meter un leñazo bien metido, y puede poner en malas condiciones, no sé si lo no quedará de una, y eso puede hacer la diferencia en la pelea, me parece a mí. Entonces, Tigre, para recapitular y decirle a los fanáticos, ¿tu opinión es que Paulo Costa gana? Casi seguro estoy en esto del MMA, un golpe, una submisión, tú sabes, un dominio contra la reja, pueden pasar muchas cosas, pero yo me inclino hacia Paulo Costa. Oye, y decirle a la gente, ¿este es tu nuevo ring? ¿Vienen con tus nuevas? Sí, pronto. No pongan, no pongan gimnasio todavía para cuando estemos listos el lunes, entre lunes y miércoles, que las personas disfruten. Y aquí se iba a venir de gente de MMA y gente de boxeo. Esto es increíble, tenemos reja, tenemos un ring nuevo de paquete elevado, y nada, y muchos productos de Mundo Boxing, todos los sacos a través de, bueno, ahí van a ver, allá está el otro equipo, y todo eso van a ser sacos del profesor Pedro Díaz. Bueno, esto es una abrebocas, esto es una probadita. Sí, pero va a ser todo de primer nivel. Entonces, para Tigre gana a Paulo Costa el nuevo campeón. Paulo Costa, yo pienso que va a ser nuevo campeón del mundo del UFC. Bueno, gracias. Esperemos, esperemos.